¿Recuerdas cuando tú tenías que ser el control remoto de tus papás? ¿Qué le pasa a esta tele? ¡Mijo, vete y cámbiale! ¡Cámbiale, corre! Ahora nuestros hijos viven en un mundo muy diferente. Hola, yo soy Gaby González. Y yo soy Luis Carlos Flores. Y bienvenidos a ¿Qué Padres Tips? Y hoy vamos a platicar sobre por qué educar a los niños de ahora de repente es tan difícil. Tus hijos nacieron en un mundo totalmente distinto que el que a ti te tocó. Las reglas del juego han cambiado. Y a la mayoría de los padres los ha agarrado completamente desprevenidos. Antes papá te levantaba la ceja para que no te portaras mal. Ahora le das una tableta. Antes mamá agarraba la chancla. Ahora suplica. Antes mamá hablaba por el teléfono alámbrico, el que estaba colgado en la pared de la cocina. Ahora trae pegado su smartphone. Y además con Facebook, Twitter, Instagram. No tiene por qué desconectarse en todo el día. Antes tener fotos era todo una odisea. Ponle el rollo. Ponle el flash. Todos no se muevan. A revelar la foto. Ahora llenas tu teléfono de fotos y casi nunca las ves. A mí nunca me sacaron video de pequeño. Ahora tengo videos de Sofía hasta de cuando le cambio el pañal. A ti de niño te daba tiempo de jugar toda la tarde. Ahora tu hijo se la pasa con la tarea toda la tarde y puede ser que hasta con clases extracurriculares. Tú de niño respetabas y obedecías a tus mayores sin cuestionar. Ahora tu niño conoce sus derechos y exige respeto. Tú de niña tenías que esperar toda una semana para poder ver los pitufos. Y además lo veías con comerciales. Ahora tu hijo puede ver los pitufos o cualquier otra caricatura en un solo día toda la serie en cuatro dispositivos diferentes. A ti te tocó ser el control remoto de tus papás. ¿Qué le pasa a esta tele? Mi hijo, ve y cámbiale. Cámbiale, cámbiale. Ahí, ahí. Ahora tu hijo controla la tele desde el celular. Tú de niña corrías, jugabas y hacías deporte al aire libre. Ahora tu hijo lo hace virtualmente. Como te das cuenta, han cambiado muchas cosas. Pero lo que no ha cambiado es que seguimos teniendo las mismas necesidades de fondo. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo educar a los niños de ahora? Porque es cierto que las cosas han cambiado. Los niños de ahora tienen más elementos, tienen más información, tienen tecnología, tienen distintas cosas con las que tratan de resolver sus necesidades de fondo. Entonces, ¿qué hacer para actualizar? Número uno, súbete a la ola. Deja atrás el resentimiento y la nostalgia de la generación X y deja de decir cosas como, yo en mis tiempos o cuando tenía tu edad, sabes que yo no me la pasaba en el teléfono. Segundo, nutre sus vasijas. Ayúdale a satisfacer sus necesidades de fondo. Porque si no lo haces tú, él lo va a hacer con lo que pueda. El número tres, establece límites y ritmos claros para que no solamente vive en el mundo virtual y también vive en este mundo real. Número cuatro, si ya te subiste a la ola, domínala. La tecnología llegó para quedarse y esto es algo muy bueno. Aprovechala y muéstrale a tu hijo cómo utilizarla a su favor. Y el quinto es que los niños siguen siendo niños. Necesitan jugar, crear, estar al aire libre y conectar contigo. Por lo tanto, crea oportunidades para que esto suceda. Las generaciones están cambiando tan rápido que este tip va a pasar de moda despuesito de que le des like. Así que apúrate a compartirlo y a suscribirte. Y nos vemos el próximo martes.